Todo era tan claro a entender Mis manos rozaron tu piel Vuelo, quema, quema, quema La escena de los ojos, baila ritmo con mi voz Sube el humo, solo siéntelo El calor aumenta y dijo Vuelo, quema, quema, quema Vuelo, quema, quema, quema S-A-V-E-A Ya sabía que me estaba llamando Si el fuego quema, ¿para qué apagarlo? Baby, no hay manera de negarlo Vuelo, quema, 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 quema Vuelo, 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 quema, 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 quema